Nos sorprendió muchísimo la repercusión. Ya es un tema que nosotros venimos promocionando hace un tiempo atrás, que los clientes deban tener un sistema de seguridad, pero únicamente por una cuestión de seguro, digamos. Vos vas manejando, se te atraviesa un chiquito en una bicicleta, una moto, un peatón, y ante cualquier accidente y algún problema futuro, la firmación ya previamente tomada de tu vehículo te serviría como para un resguardo legal, penal, civil. Hoy se tomó mucho más... Conciencia de este tipo de necesidad que puede surgir, ¿no? Sí, a medida de que se iba viralizando un famoso video en nuestra ciudad, ahí en calle Laurencena, en diferentes grupos, tanto de las redes sociales como de WhatsApp, me empezaban a contactar para, bueno, pedir presupuesto. La gente como que tomó conciencia de lo que valdría una previa afirmación ante cualquier tema de este público conocimiento, bueno, como el carancheo que se habla hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.